Música Vamos a ver lo que es la integral definida La integral definida es aquella integral que cuenta con un límite inferior y límite superior Estos son definidos de esta manera Digamos que en el signo de la integral, en el símbolo Vamos a colocar dos números, uno está hacia arriba y el otro hacia abajo En este caso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a definir el x cuadrado de x Y de esta manera lo primero que debemos hacer, el primer paso es integrar el x al cuadrado de x Primeramente resolvemos esta integral Y es x2 más 1 sobre 2 más 1 Esta es la integral de x al cuadrado Vamos a resolver la operación de la integral para hacerla ya un resultado Y sabemos que 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, 3 es x al cubo sobre 3 Ya tenemos el resultado Que sigue después de esto Después lo que tenemos que hacer es poner una línea de esta forma La que es llamada la definida ahora si Esta es la definida Y lo que estamos haciendo es colocar estos dos números así Y poder hacer ahora si la definida de esta manera seria Vamos a colocar el signo de igual Y lo que vamos a hacer es poner paréntesis Requiere esto de solamente reemplazar Vean este es el resultado Entonces solamente vamos a reemplazar el 5 por el x Y el 3 por el x De esta manera Vamos a comenzar con el 5 Siempre se pone el que está arriba Ponemos el paréntesis y lo cerramos Sobre 3 Y recuerden que está elevado la x al cubo Entonces colocamos el cubo Después restamos Siempre va a ir la resta Vamos a hacer lo mismo ahora Pero con el 3 Este 3 Vamos a colocarlo aquí también Vamos a cerrar paréntesis Y lo elevamos al cubo Y lo ponemos sobre 3 Y lo siguiente es resolver cada una de estas operaciones Las potencias Que esto es 1 igual a Cuanto es 5 al cubo Es 125 Sobre 3 Volvemos a poner el 3 Menos Cuanto es 3 al cubo Sabemos que es 27 Y después de esto Lo que vamos a hacer es Hacer digamos La operación igualmente Pero como el número de abajo Es igual Podemos hacerlo de esta forma Cuanto es 125 Menos 27 Sabemos que Nos da un total de 98 Sobre 3 Y esta sería La respuesta A esta integral No es Tan complicada Esta integral Es de las más Sencillas De las primeras Estas se usan mucho En En los casos De integrales dobles O Integrales triples Y tenemos que Saber sencillamente Como resolverlas Y este es un Ejercicio muy sencillo Para que puedan Practicarlos Y recuerden Si quieren más videos Voy a darme un like Y Después suscribirse Si quieren Y Voy a subir más videos De este tipo Para poder ayudarles A comprender mejor El cálculo Y Las matemáticas Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!